Vamos para abajo amigos, hoy si vamos ya llegando compañeros Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos amigos a este nuevo y precioso viaje que haremos con la lindísima y hermosa Fanatica, para todos ustedes hermosos colombianos Hoy venimos con esta hermosura de Fanatica, me cerraré un poco aquí mi chaqueta para que no me vean mis bellos y hermosos pelos Yo soy hombre de pelo en pecho amigos, así que aguas con eso Amigos hoy traemos esta hermosa Fanatica aquí amigos, lindísima, montada por el señor Juan Díaz Motz y el remolque precioso del señor Flaco Muchísimas gracias a estos dos muñecos que me han ayudado a montar esta hermosura de Fanatica Gracias, gracias a Flaco y a Juan Díaz, a Juan Díaz perdón, Juan Díaz Muchas, muchas gracias a ellos dos por ayudarme a montarla Cuando lleguemos a 10.000 seguidores en la página de Facebook, la vamos a liberar para todos ustedes muñecos Para todos ustedes un poquito más de 10.000 a algo así, pero hasta que lleguemos ahí Así que compartan la página compañeros para que todo el mundo vaya a seguirme ahí amigos Y ahí vamos a liberando, así que eso es chamba y trabajo de ustedes muñecos Así que vámonos amigos, llevamos compañeros Panela en cajas Panela en caja compañeros, la lindísima y hermosa Fanatica Voy a tomarle una fotico aquí amigos Pero con luces mijo, ahí, ahí, perfecto Linda y hermosa Fanatica amigos, Panela en caja amigos Me han hablado de la Panela, Panela, es algo rico ¿no? Que se tome Cualquier rato voy a ir a un colombiano viejo y les mandaré foticos O algún video ahí comprando algo rico de Colombia compadres Así que muchas gracias Flaco, señor Juan Díaz Gracias muñecos a ustedes dos por montarme esta hermosura de carro compadres Aquí está la candelaria amigos Vámonos amigos, ¿para dónde vas Juan Dú? Vamos para Cajamarca Vamos a bajar el alto de la línea Así todo perrón, todo jalado amigos, todo full Y nos vamos chicos, vámonos Perfecto 17 toneladas Hasta Cajamarca amigos Jueves, hoy es jueves ¿no? ¿Qué día? ¿Hoy viejo? ¿Hoy jueves? Dale amigo, dale Ahí vamos chicos, ahí vamos Vamos mijos Vámonos compañeros Quasa Quasa Casualidad viejo He estado toda la mañana despierto ahí Contestando comentarios Y no me había picado la oreja amigos Y ahora mismo, ahora mismo Viene y me pica La maldita oreja viejo No entiendo por qué viene Uy, ¿qué pasa aquí? Ah vale, perfecto, perfecto ¿Qué pasa? ¿Cómo llevo las marchas aquí? Ahora, ahora, ahora Perfecto chicos, vámonos Allá vas fanática Linda, linda, linda Esperemos a ver algún malparido Que se los atraviese Los llevamos con la fanática La fanática es de Cora amigos Es de Cora Así decíamos en mi país No sé si se dice amigos Es de Cora Arriba fanática Vamos compadres Y eso amigos Ahora mismo me está picando la oreja viejo Pero la voy a dejar que se rasque Ella sola amigos Porque yo No la rasco Oreja Es increíble Eso amigos Miren, he puesto un pongo amigos Para agarrar ahí el volante Con fuerza Porque vamos en unas curvas Un poquito Oh, qué freno, ¿no? Qué freno Da miedo viejo Parece ya el fin de De nuestros días amigos Cuando se escucha este freno de motor Pura Pura luces Salimos de mañana amigos No me estaban preguntando ¿Por qué están tan de mañana? Son las 7 y 25 de la mañana Porque Los va a agarrar Los va a agarrar el día amigos Tranquilo, tranquilo Uy, perdón Perdón, perdón Chicos, perdón Me equivoqué de marcha amigos Me equivoqué de marcha Soy un degenerado Para meter las marchas Ahí estamos chicos Con cuidadito Con cuidadito Vamos Uy Como huele a puro café Colombiano de mañana amigos Muchas, muchas gracias señores De Real Map Por pasarme Por brindarlos este mapa amigos Les voy a dejar en la descripción Por si ustedes quieren adquirir el mapa Pues por ahí estará El enlace para que contacten Con ellos compañeros Ya saben que yo Me encantan los mapas de Colombia amigos Y siempre estoy apoyando A todos ustedes Los que tienen mapas de Colombia Así que si tienen mapa Algún mapa de Colombia Pásenmelo Y yo les voy a A traer amigos Para que lo veamos por aquí Me encantan, me encantan Las carreteras colombianas Me encantan Y pues el que crea mapas por ahí Pues es bueno Apoyarle viejo No hay que ser Mala gente Nos vamos de Calarca primo Chiii Calarqueños Mijos Todo lo que lleva este carro amigos Todo es original amigos O sea Es como tal Está en la vida real Bueno No tan calcado Pero Todo lo más parecido Escalofrillo Es bien Escalofrillo Ahorita mismo Vamos a subir Las cuestas De aquí Del alto de la línea Amigos Pero No se preocupen Que enseguida Vamos Los va a tocar bajar amigos Pero Vamos a ir un poquito rápido No vamos a ir tan despacio Aparte que ahorita mismo En la mañana Muy de mañana amigos Hay mucho Hay menos tráfico Ya como a las 9 Y a las 10 Empieza a haber más tráfico Aquí amigos En Colombia Pura panela En cajas Mijo Vamos a tirarlos para allá La banda amigos Que bonita Que bonita Por favor Que bonita Perfecto Me gusta Me gusta Son las 7 Y 33 Ya por poco amigos Se va a empezar a salir sol Ya va a empezar a salir el sol Está super de mañana Miren que luzazos Traen esos compas Pero que luces Loco Dios En Colombia Si o si Tiene que traer buenas luces Las personas ¿Verdad? Sigue, sigue Amigos Es amigo Amigos No les he enseñado Aquí un poquito El interior Mi bocadillo Que me acaba de alinear Mi esposa Amigos Mi sandwich Por ahí Ya lo ven amigos Yo lo pongo en el asiento Amigos No se preocupen Mis asientos Están Purificados Viejos Están más limpios Que el plato Donde yo como Compadres No se preocupen Amigos Que alguna bacteria Pues tendrá Pero No pasa más de ahí Amigos Solamente amigos Solamente Eso es el bocadillo Que me acaba de alinear Mi esposa Y pues Mi sombrero Mi sombrero Que lo están viendo Por ahí Porque yo Uso sombrero Amigos Y yo En mi fanática Me encanta Andar Mi precioso Sombrero Amigos Están viendo Con suéter Todos estos días Es porque Aquí ya empezó El frío Amigos Ni los gatos Allá está el rango Acostado Ya Mira Está el rango Acostado Allá Que ni él Se quiere levantar Amigos Hace un frío Amigos Exagerado Es como aquí En Colombia Colombia Amigos Vamos bien Vamos bien Amigos Vamos a ver Si podemos hacer Un adelanto Amigos Un rebase Pequeñito Amigos No se preocupen Todo esto Va a salir Super bien Esa curva Es demasiado Peligrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte con estos colores, miren, ya le empieza a relucir su color primitivo, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 No es porque yo hable por hablar amigos, sino porque lo he vivido también, porque yo anduve con un compañero en una rastra, trabajando hace mucho, y los asaltaron viejo, los quitaron ahí, ¿saben lo que los quitaron también? El dinero sí o sí se lo llevaron viejo, bueno no andábamos mucho, ya habíamos comido, todo perfecto, pero los llevaron los zapatos viejo, y luego tenían que venir ahí caminando, bueno caminando no, en el camión descalzo, y el compañero que venía manejando la rastra, el chofer venía descalzo, en los pedales y toda esa vaina, me reía muchísimo, me reía mucho. En Honduras y en México he estado viendo yo, que es muy frecuente que roben a los traileros. Wow, linda fanática amigos, a ver si encontramos un sitio más adelante aquí, para tirarlos ese bocadillo, pero necesitamos una bebida amigos, así que tendremos que comprar una bebida, porque ese bocadillo tendrá que ir más seco, que saber que amigos. Entonces necesitamos una tienda por aquí, una mini pulpería, una mini casetita para comprar algo, aquí en Colombia amigos, que se ponen mucho en la parte de las orillas de la carretera, para darle de comer, para darle el buen alimento a los camioneros, y a los de los buses también, ¿verdad? Creo que sí, se pararán en algún sitio, ahí los buses, y por favor les damos 5 minutos, y a comer. Pienso yo, no sé, en Honduras así es. ¡Eh, eh! Tenemos un sitio, tenemos un sitio para comer. ¡Eh, eh! Vamos a mozarlos. ¡Eh, quítense hombre, no te tienes miedo la fanática o qué! ¡Uh, cómo se mueve! ¡Perrona! Calidad amigos, calidad. 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 ¿Vale? Vamos a bajar los chicos y compramos aquí algo. ¡Oh, qué lindura amigos, qué lindura de fanática, eh! ¡Qué lindura de fanática amigos! Hasta le voy a aventar una lindísima foto. Ahí está amigos. Ahí está amigos. Fanática. ¿A quién le doy la foto, mijo? Al vacío, a toda esta inmensidad. Vale chicos, vamos a buscar algo de tomar y nos vamos. ¿Por dónde se compra aquí? ¿A dónde hay que comprar? ¿No hay una ventana aquí? No amigos, aquí no hay ventanas, compañeros. Creo que está cerrado. ¿Está cerrado el negocio? Sí, está cerrado, hombre. Está cerrado, chicos. Todos los del autobús están aquí. Bonito ese motor. Pues vámonos, chicos. Pues vámonos a la porra. Voy a ver si puedo tomar aquí un agotico. No, aquí no se puede amigos. No se puede amigos. Pues vámonos pues. Nos vamos amigos. Departamento del Tolima. ¡Bienvenido! De Tolima, Tolima. Ya nos vamos chicos. Y allá nos vamos. Buena salida. Buena salida, amigos. Ahí el intento lo hicimos, amigos, de buscar una bebida, compañeros, que los refrescara el alma, compadres Y eso, compadres, pero ustedes no se dieron cuenta y yo ya le pegué una mordidita, amigos Porque el hambre aprieta, compadres, el hambre aprieta ¿Cuánto de kilometraje nos hace falta, amigos? Nos hace falta 45 minutos, amigos Vamos allá, vamos a meterle, no vamos a perder mucho más tiempo Ah, aquí son dos carriles, es cierto Hoy de mañana, ¿eh? Está súper, súper, uh, súper de mañana esto, amigos Suena lindo, amigos Suena limpísimo El otro carro se quedó, ¿no? Se quedó, amigos Perdón, amigos, por mi garganta Siempre estoy un poco malo de la garganta Me hace mucho daño aquí la humedad, amigos Aquí donde vivo Hay mucha, mucha humedad, compañeros Y siempre está lloviendo Siempre está con frío Siempre hay calor Humedad Frío Lluvia Lindo, lindo Con razón, viejo Los han dado la fanática Para que la manejemos, viejo Porque sabemos qué es lo que se hace aquí En Colombia, mi hijo Sabemos qué se hace, primo Qué es lo que se hace Miren cómo la ponemos a bailar En una rueda, compañeros Cuidado, chicos Porque vienen Las curvas fuertes, ¿eh? Las curvas fuertes, ¿eh? Estamos, amigos Ay, oh, Dios mío Perfecto Nos vemos Hijos Es un taller muy Frecuente para nosotros, amigos Porque siempre Le quebramos la madre A algún camión, ¿eh? Siempre, amigos Pero ahora no, amigos Porque la fanática Tiene sus Sus cualidades, amigos No chocan, amigos Vamos Vamos para abajo, amigos Hoy sí vamos ya llegando, compañeros Vamos a ver Es increíble, ¿eh? Es increíble, amigos Ese freno motor, ¿eh? Linda, hermosa, fanática, amigos Le truena Le truena, primo A ver A ver Cuánto nos hace falta Dos minuticos Para llegar Y ya estamos aquí Aladico, amigos Alado, amigos Alado Ya Estamos A entregar nuestras Hermosas Cargas ¿Dónde es? Ah, más adelante Venía súper rápido Amigos Hemos venido Muy bien, ¿eh? Estamos llegando, chicos Estamos llegando Cuidad niño Cuidad niño Cuidad niño Es aquí, amigos Es aquí, ¿verdad? Pero vamos a darle Una buena entrada A la fanática Eh, estos compas Están enterradillos ¿Dónde hay que poner esto? Uh, está feo eso Vamos a darle Una buena Eh, entrada A la fanática, amigos Lástima Que esos compas Ahí están enterrados Hasta las piernas Es que se bien Allá va El que rebasamos Arriba Colombia Malparido Colombia Malparido Es una maravilla Amigos Miren Su Precioso Remolque Amigos De alto Está esta vaina Vale No sé Cómo hay que entrar Ahí, amigos Así hay que entrar Así Eso hay que entrar Así ¿O cómo? No lo veo No lo veo Y no me lo creo Eso está en el aire Primo Esto se les movió Creo A los A los A esos compañeros Y no No se han dado cuenta No De lo van a arreglar China Chica Vente fanática Vente fanática Repara Arregla el panorama Tú aquí Esta fanática Amigos Es la sensación Del bloque Amigos Y la sensación Del bote También Espero que se pueda Poner la carga Aquí Porque si no Estamos friquillos Si se puede Si se puede Si se puede Señores Tenemos portero Perfecto amigos Perfecto Tú A ver cómo sales De ahí Pero si yo lo engancho Con la fanática Este cargita Sale como nada Miren amigos Miren que hermosura Amigos Si es que esta Combinamos con el color De esto Super bien Super super bien Amigos Esta empresa Nunca había entrado Aquí Perdón Me pica la La ñata Bueno amigos Vamos a dejar Por aquí El video Llegamos a las 8 y 18 Pronto Traeremos más De esta linda Y hermosa Fanática Pronto amigos La vamos a traer Lastimosamente amigos No me funciona En el mapa del Eurotrack simulador La fanática Solo me funciona Pues el cabezote Pero el remolque No me funciona Y el chiste Y aquí es traerla Ahí combinadita O digan ustedes Que les parece Si solo traemos El cabezote En el euro Y le ponemos Otro remolque Ustedes me dirán Y la traemos Ahí super linda Amigos Con algún tanque O lo que ustedes quieran Muchísimas gracias Vale chicos Espérame 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 Eh Ya está amigos Hicimos la ruta Desde Armenia Hasta Cajamarca Amigos Faltaría esta parte Para llegar Ibagué 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 Para completar El alto de la línea A full amigos Muchísimas gracias Al señor Juan Díaz Por Ayudarme Con esta hermosísima Fanática Y al señor Flaco Por su hermoso Y precioso Remolque Muchas gracias A ustedes Dos muñecos Por montar Esta maravilla De carro Recuerda amigos Si llegamos a más De 10 mil Que ya falta Poquito Solo unos cuantos Seguidores más Llegamos a 10 mil Sus En la página De Facebook Y eso La liberamos ahí Un día En directazo Ok Así que Vemos Hasta la próxima Muñecos colombianos Recuerda Suscribirte Dale me gusta Y comenta Que te ha parecido El video De 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 Y con la like Música Tocantos Música 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 Música